Rock FM presenta Led Zeppelin por 50 razones. Número 36 Led Zeppelin han vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, lo que les convirtió en una de las 8 bandas de toda la historia en conseguir un codiciado disco de diamante. Para hacerse con uno, un artista o grupo debe vender al menos 10 millones de copias. Led Zeppelin tienen 5. Para hacernos una idea, solo dos formaciones han superado la barrera de la pareja de discos de diamante. Y Page, Plant, Bonham y Jones pueden ponerlo en su currículum. Celebrando 50 años de Led Zeppelin con Rock FM. 50 años de leyenda en su 50 aniversario.